¡Oh! Listo, o supersticioso, valiente, incluso bailarín, seré lo que quieras. Dime lo que quieres y lo seré por ti. Eres tonto. Lo podría ser. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Te quiero. Lo sabías. ¡No! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Ya basta! ¡Yo lo haré! ¡Si acabó! ¡Male! ¡Si acabó! ¡No! ¿Por qué no me escribiste? ¿Por qué no había terminado para mí? ¡Te estuve esperando durante siete años! ¡Y ahora ya es tarde! Te escribí trescientas sesenta y cinco cargas. Lo nuestro no ha acabado. ¡Jamás acabado! ¡No! 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 ¡No!